Igualatorio Cantabria. Más cerca que nunca. Esencia. Nueva póliza de atención esencial desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo. Bienvenidos a una nueva edición de Pulso Empresarial. Además con una caleta de entrada totalmente distinta, nueva, refrescada, ¿no? O con refresco, diríamos, de nuestro programa. Tenemos cantidad de temas buenos, malos, regulares y de todo vamos a intentar hablar. Vamos a empezar por lo positivo. Lo positivo siempre transmite buenas vibraciones. Bueno, los acuerdos que está logrando el gobierno con el principal grupo de la oposición, con el grupo socialista, y, por ende, yo creo que también con Ciudadanos, subida del salario mínimo interprofesional. Lo hablábamos en el pasado programa. Era un insulto al sentido común lo que se estaba pagando por este salario. Y una subida de un 8%, que si bien no es lo ideal, sí es una subida importante. Ya lo pone, pasa de los 600 y pico euros a 750. La subida, por lo tanto, es realmente importante y puede ser, pues, el adelanto para que el año siguiente se ponga en 840, 850, que es donde, creo, mínimamente debiera de estar el salario mínimo interprofesional. Una magnífica noticia. Y otra, el asunto de la financiación a las comunidades autónomas, que mediante la abstención de la mayoría gobernada por el PSOE en esas comunidades, salvo Valencia y Baleares, se ha aprobado y con una subida del techo de gasto hasta el 0,6%. Entonces, esto supone, pues, 4.000 millones de euros más a repartir entre las comunidades. Es decir, que esto es una buena noticia, porque esto puede dar par social y puede ser el inicio de una relación de nuevos acuerdos. Don Aurelio. Sí, la subida del salario mínimo interprofesional en un 8%, pues, es importante. Se ponen 707 euros mensuales, lo cual, pues, mejora considerablemente la situación con respecto a la época anterior. Aunque, de momento, pues, afecta a una población del orden de 250.000 trabajadores, pero yo creo que esto tiene un efecto también de arrastre del resto de los salarios. Quiero decir que los demás, pues, también verán incrementados, si no en una proporción igual, si en una parte importante, todo el resto de salarios. Así es que ello, pues, hará que mejore el poder adquisitivo de la gente, hará que mejore el consumo, y ahora lo que hace falta es, pues, que mejore el empleo, que ahí es donde puede seguir existiendo problemas. Yo creo que eso, pues, es importante. Que ya se haya alcanzado un acuerdo con las comunidades autónomas para establecer un techo de gasto y un déficit, que en este caso es del 0,6, pues, yo creo que también. Y eso demuestra, pues, bueno, que el PSOE está en una línea, los dos grandes partidos, y luego Ciudadanos, que está jugando un papel muy importante en todo lo que es la política actual, pues, yo creo que son acuerdos que eran necesarios, no había otro camino. El no por el no, aquello no tenía ningún sentido, no se sostenía, y ahora, pues, bueno, se ve al PSOE en otra línea. Claro, usted ahora les escucha y parece que eran los del no eran otros, que ellos eran los del sí, ¿no? Están entusiasmados con los acuerdos, lo cual está bien, lo cual está bien, porque eso... Eso demuestra que la política que intentaba el señor Sánchez no miraba por los intereses de España, era una política suicida que solo pensaba en él mismo. El Sánchez es un hombre que no tiene ni la menor idea de lo que tenía entre manos, que cayó ahí en medio en el PSOE como un paracaidista, como decía un viejo socialista, y dice, este señor pasaba por allí, y hoy todos aquellos del partido que intenten seguir sus pasos, pues, se van a estrellar porque este hombre ni en el socialismo, ni en el partido socialista, ni... no es nadie, es más, yo creo que este hombre ni siquiera es socialista. Bueno, vamos con otros temas también importantes, que puede dar un resultado que, aunque luego no se aprueben los presupuestos, con modificaciones y prólogas, se puede pasar el año, que es el pacto posible, pacto de techo de gasto también entre los dos grandes partidos. Que esa es otra añadida. ¿Se refiere usted a...? Sí, a los presupuestos del Estado. A los presupuestos del Estado. A aprobar el techo de gasto. No, claro, eso está... yo creo que ya está prácticamente hecho, porque, o sea, los acuerdos están ahí. El partido que está en el gobierno, el Partido Popular, pues, en todos estos aspectos, está cediendo. Yo creo que está cediendo también porque, en cierta manera, ellos estaban en esa misma línea. Lo del Partido Popular, en la línea de techo de gasto, de, bueno, de recortes, pues, también caerán, aunque no lo hagan de manera explícita, pero estaban en establecer esa línea, pues, lo obliga a ello Europa. Y, bueno, pues, yo creo que sí, que los acuerdos ahí están prácticamente ya decididos. El resto de la oposición se está quejando. Usted escucha de alguno de estos nuevos partidos. No es el caso de Ciudadanos, que está integrado totalmente en esta línea de acuerdos, pero está viendo al resto de los partidos, pues, el recurso del pataleo. No, porque están en el cuanto peor mejor. No les interesan los acuerdos. Esto no les interesa. Esto dicen que su tarea está en la calle revolviendo, incordeando y creando problemas. Y, por tanto, todo aquello que resulte constructivo para el país, pues, no va con ellos. A ver si empiezan los ciudadanos. Empezamos a darnos cuenta de que esos partidos solo buscan, son el antisistema, la confrontación y si es la destrucción, mejor. Bueno, vamos con otro asunto. Hemos hablado de lo positivo, pero yo estoy, francamente, preocupado con las subidas de impuestos. No con todas, pero el gobierno central se ha liado la manta a la cabeza, y hay que decirlo así de claro. Y ya, aparte de haber adelantado para ese truco contable de las grandes empresas que adelantaran dinero. No todas tenían tesorería para hacerlo. Bueno, luego, en el fondo, es como un préstamo. Más luego, quieren subir el impuesto de sociedades al 25%, cuando la técnica que están siguiendo otros países europeos es lo siguiente. Con el riesgo de deslocalización y que esas empresas, aunque operen en España, declaren la mayoría fuera. Lo pueden hacer. Se llevan su sede social a otros países. Subida de los impuestos especiales, que eso no lo veo mal, es decir, tabaco, alcohol, etc. Aunque también tiene sus riesgos en la hostelería y debiera de darse una vuelta. Y luego ya, colmo, que me parece increíble, que es el tope, había un tope para las cotizaciones máximas. Es verdad que afecta a los grandes salarios, pero que ahí van a subir casi casi hasta el infinito, digamos. Aunque luego, cuando se jubilen esas personas, recibirán el máximo, lo mismo que ahora. Es decir, esto es una encautación en toda regla. Entonces, claro, esto es lo fácil. Esto tendrá consecuencias posteriores. Las vamos a ver. Y porque no estamos en un mercado aislado. Y lo que me hace gracia es que llevamos cuántos años, prácticamente, camino de 40 años de democracia, y no ha habido una reforma. Es decir, lo que habrá que hacer es, para mantener el Estado de Estado, hacer algunas reformas. No se tocan reformas. Más funcionarios, más gasto por otro lado, y siempre el ciudadano. Y siempre lo mismo. Y siempre la misma historia. Me da igual unos que otros. Por lo tanto, en esto, de verdad, es para estar, yo estoy francamente preocupado por este tipo de políticas, a, más hora, mil euros, el otro día, yo creo que todo se está atacando a las propias libertades. Se está haciendo un Estado, y además en esto no hay colores, porque es que son todos, en el que cada individuo somos como máquinas recaudatorias que nos coartan. Oiga, usted tenga que pagar por el banco. Tiene que, no puede mover más de mil euros para esto. Pero bueno, ¿en qué país estamos? Es que todos somos ya unos presuntos delincuentes, porque haya delincuentes, aquí es lo mismo, se pierde la presunción de inocencia. Por lo tanto, en este aspecto, yo, desde luego, esta es mi opinión, un cero patatero, un cero patatero y una cobardía total en no acometer esas reformas que España necesita. Que esas sí que son para ponerse de acuerdo y decir, ¿qué reformas, un estudio de la sociedad del bienestar y qué reformas hay que acometer? Sí, yo creo que es preocupante el que todas las medidas económicas que se están adoptando siempre van en la misma dirección. No van ni en generar más actividad, que supongo que les preocupará, pero no hay medidas para ello. No hay medidas de reformas estructurales, de reformas de la administración, con los recortes que sean necesarios. No hay medidas en absoluto. Lo que se llama grasa de la administración, que hay mucha grasa. Claro, que en España es verdaderamente alarmante, sino que todas las medidas que toma el Estado, y en el Estado yo incluyo a todos los partidos, van en la misma dirección y es en cada legislatura una vuelta de tuerca más incrementando impuestos sobre economías que están ya en situaciones muy precarias y que además, economías que hay que tener en cuenta que no vivimos solos en el mundo, que las empresas están en un país, hoy se pueden desubicar, pueden ir a otro lado, y nos encontramos que en España, lejos de esas políticas que hemos visto, como en Irlanda, que han sido extraordinariamente positivas, manteniendo un nivel de impuesto de sociedades bajo, y que es lo que ha hecho que Irlanda haya salido rápidamente de su situación. Ahora con la Citi, queremos captar Madrid, póngase una de... Efectivamente, entonces aquí resulta que actuamos exactamente al revés, porque eso está en la cultura, en este momento, de quienes gobiernan y de quienes están en la oposición, donde parece que debería haber criterios diferentes. Hoy tenemos que tanto el PP como el Partido Socialista están en el incremento de impuestos y se tiran ellos a la cara que bajar impuestos es de derechas, que subir impuestos es de izquierdas, pues no señor, aquí tenemos que en España subir impuestos es la cultura de todos los que nos gobiernan. Y llama la atención, porque esto demuestra, yo creo, el que nos gobiernan personas que no están en la empresa, que no han tenido nunca negocios, que nunca han levantado una persiana, nos gobiernan gentes que ha hecho su modus vivendi de la administración. Por tanto, son políticos en estado puro, no conocen la vida. Y eso es lo que hace que las sociedades a veces actúen de una manera que nos alarma. El caso de Estados Unidos, Trump, han pasado de esos funcionarios de toda la vida, los Clinton, los Obama, a una persona que dicen, yo también creo que es un poco alarmante lo de Trump, que es un hombre imprevisible, pero ya veremos. Pero de momento ha dicho impuestos, yo por supuesto que estoy en las antiposas de Trump. Pero bueno, hay una cosa que dice, oiga, el 10% impuesto a sociedades, pero es que tenemos que algunos países del este, de lo que era del este, han puesto impuestos a sociedades, lo están bajando, Irlanda al 10%, Inglaterra lo quiere bajar al 15%, hay otros países nórdicos que están como lo que va a poner España, un poquito menos. Luego, oiga, pero qué dirección, usted quiere captar empresas para poner ahora con el Brexit en Madrid, que venga toda la CICI a Madrid, pero vamos a ver de qué vamos. Buscarán otras ubicaciones sin ninguna duda. Entonces, yo entiendo las necesidades que hay en el gobierno de ajustar los ingresos a los gastos y al presupuesto, pero no se puede hacer todo presionando sobre los mismos entes, que es en este caso, pues esto, empresas, autónomos y demás. Y sin tocar lo que a ellos más les afecta como hombres de la administración y mujeres de la administración, que es, yo diría, la obesidad del Estado. La duplicidad de asuntos, de cargos, asesores, que además el tema de los asesores es alarmante, porque generalmente a esos asesores se quedan como funcionarios y llegan los nuevos, y eso se incrementa de una manera tremenda. Tremenda. Por tanto, por ahí hay que ir. Y hay otra cosa que es importantísima también, y es el absentismo en la administración. Es decir, si hoy eso tuviese un mejor control, las bajas por depresión, la cantidad de bajas que puede suponer el 20% o quizás más, si eso tuviese un mejor control, veríamos que hoy no hacen falta tantos funcionarios. Leíamos. Vamos a ser mucho más estrictos en el aplazamiento de pagos a ciena. Oiga usted. ¿Qué va a estrangular a las empresas que lo piden para tener mejor tesorería? O ustedes, ¿qué es esto? La verdad es que estamos llegando a un sistema fiscal, realmente, que desde la justicia social yo creo que no es justo. Porque yo estoy a favor del estado de bienestar, hago esa salvedad, pero tiene que ser dejando que las personas puedan crecer y tomar iniciativas. Pero ya ahora, entre las subidas de impuestos, etc., usted al inicio del año dice, mire, el 50% de mis ingresos ya son para hacienda. Es decir, que, aunque sea una exageración, camino del comunismo. Trabajamos para el estado. Claro, esta es la auténtica realidad. Esta es la auténtica realidad. Y claro, eso lo hace ahora un partido que se dice que es de centro derecha. En vez de haber planteado ahora una reforma de la administración con un estudio que se había prometido hace años para abordar qué es lo que se puede quitar, qué es lo que se puede soparar. Y luego, cuando tenemos en España comunidades como Navarra y País Vasco con unos incentivos y unos beneficios fiscales que rompen el sistema. Luego hay una cantidad de lagunas que realmente, en los años que llevamos de democracia, ningún partido ha querido acometer. No, no, sin duda. No hay, usted observa hoy cómo funcionan unos y otros, y no hay, ahora, no hay una política coherente, por parte del gobierno, coherente con lo que es su ideología y con la idea que tienen de hacia dónde tiene que caminar la sociedad, la sociedad del bienestar, ¿no? Como que hay que generar riqueza, es la base fundamental. No podemos estar ordeñando la vaca hasta que al final ya esto se deteriore, ¿no? Bueno, entonces, aquí no se trabaja sobre la actividad. Sí se ve que hay un problema, se toma alguna medida paliativa, pero todo va sobre lo mismo. Dice, bueno, el salario mínimo interprofesional, pues bueno, pues está muy bien porque estaba muy bajo, afecta al 1,5% de la población activa, pues bueno, vale. Además, sabemos que eso puede mejorar el consumo. Pero, ¿qué otras medidas ve usted que puedan incrementar la actividad? Porque podíamos pensar en la llegada de nuevas empresas en este país. Pero, claro, eso queda totalmente frenado, pues con un incremento de impuestos. Ya verá cómo va a haber alguna empresa si se sube al 25% finalmente, cómo coge y lleva su sede social a Irlanda o a otro país. No, es... Y entonces habrá que decirle, oiga, mire, apuntar a estos señores. Decir, no, 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 usted lo ha propiciado. Usted lo ha propiciado. Esto era multinacional. Con la falta de ideas. Pero es porque no tiene ni idea. El Brexit va a tener una incidencia tremenda en la economía mundial. Pues porque es un país poderosísimo que incide mucho en la economía y en las finanzas. Esto, no hay duda que iba a generar un flujo de llegadas de empresas a España. En este momento se lo tienen que estar replanteando. Hoy pensábamos en ubicarnos... En Madrid. En Madrid, que además tiene buenas condiciones de costo de oficinas y de todo esto. Pero habrá que repensarlo porque ahora con la nueva subida de impuestos vamos a ver por dónde camina esto. Y se decidirán por otros países. En Francia, tenemos es Francia. Es muy posible que Fillón pueda ganar las elecciones en la segunda vuelta. Es muy posible, vamos. Tiene todas las posibilidades. Una parte del voto socialista moderado va a ir a él una vez que quede, salvo que al final sea Valls el que podría entrar en litigio en él y ojalá fuera así y quedara la extrema derecha afuera. Pero no creo que va a ser así. Y luego, una de las cosas que lleva es bajada de impuestos importantes. Y un ahorro en la administración del Estado de muchísimos millones de euros. Habla de, yo no sé si 200.000 millones de euros. Es una borrada tremenda de corte. Es verdad que Francia está muy nacionalizada en muchos aspectos. Mucho más todavía que España. Pero precisamente por eso quiere meter el cuchillo. Funcionarios, jubilaciones para funcionarios. Quiere hacer menos Estado, que es lo que hay que hacer. Y para eso hay que tener unas ideas claras de combinar el Estado-bienestar con menos Estado. Sí, Francia además tiene, yo creo que sí, que va a ganar Fillon probablemente. Si no gana Le Pen, que no creo. Pero fíjese usted cómo se van inclinando también por esos partidos que ya van pensando que son menos partidos, menos institucionales, menos de la administración, menos políticos, menos funcionarios. Por ese lado van. La gente quiere acciones nuevas. Hoy es que me sucede esto. Sea ahora el Partido Popular o sea el PSOE, nadie espera grandes cambios. No generan esperanzas ni expectativas. O sea, en este momento... Usted lo ha apuntado, porque no tiene personas en general, que todas, la mayoría, vienen de la administración, son grandes funciones, etc., pero no son personas creadoras, y lo digo así, de riqueza. Que hayan sido buenos empresarios, como antiguamente se producía, grandes abogados independientes que tengan una capacidad de gestión. Pero no es así. Grandes economistas con ideas nuevas y un poco al margen también de la política. Todo es del establishment. Y esto confirma una idea, y es que tenemos una clase política que ha hecho del Estado, de las autonomías y del Estado en general, han hecho su negocio. Por tanto, viven ahí. Y ya digo, no generan esperanzas grandes. Y no generan ilusiones. Es quitar un poco, paliar un poco el dolor del enfermo y a ver si luego la coyuntura internacional nos ayuda un poco. O sea, la crisis ya después de 10 años, que ha sido una crisis interminable que se ha llevado por delante a mucha gente y sobre todo a una clase media que ha quedado depauperada por completo. Bueno, pues esto no, entramos en una nueva etapa y esto se regenera. Pues no, son medidas que, bueno, a ver si vamos tirando otros cuatro años. Esto va mejorando, ya digo, la coyuntura internacional nos ayuda un poco, pero no hay cirugía de fondo. Como tendría que ser, por ejemplo, si ahora se plantean con seriedad la reforma de la administración. ¿Qué Estado queremos tener? Esto es. Bueno, tenemos, y vamos a acabar con una buena noticia, porque empezamos con una buena, hemos hablado largamente de cosas que, desde la honestidad y desde la independencia, que creo que debemos de tener, no nos gustan nada y tenemos una magnífica noticia. Desde la llegada del ministro de Fomento, el anterior alcalde Iñigo de la Serna, a su cargo, la verdad es que se ha producido una serie de hechos que yo creo que en la historia reciente, incluso en la menos reciente de Cantadero se han producido hechos positivos. Se llega y se licita la doble vía Santander-Torre la Vega. La obra adjudicada y que estaba totalmente parada, porque no empezaban, porque no fallarían estudios técnicos de trabajos en la vía, con una inversión importantísima, Reynosa-Santander, que llevaba un año adjudicada y no empezaban las obras, han empezado llegar Don Iñigo. Y anuncia, el otro día en Castilla y León, algo que se nos había olvidado, que es fundamental para Cantabria. La autopista Aguilar-Burgos, que nos sintúa en Burgos en muy poco tiempo y que es una gran noticia. Bueno, esto es imposible pedir más en menos tiempo. Vamos. Bueno, yo creo que ha sido importantísimo y además responde mucho a las expectativas. Usted sabe que nosotros aquí con mucha frecuencia hemos hablado de Iñigo de la Serna como una persona activa, un buen gestor y poco político. Pertenece al partido, yo creo que no es de los que tienen mayores afinidades en su partido en Cantabria, porque recuerdo que era vicepresidente del partido y lo quitaron y se enteró por la prensa. Lo que quiero decir es que es un hombre muy independiente con sus criterios, muy comprometido con la sociedad y muy comprometido con la gestión. Y esto lo estamos viendo. Yo, si le digo con toda sinceridad, esperaba una buena respuesta. Yo también, pero bueno. Ha sido rapidísima, porque una de las características que tiene él y que además lo hemos visto en este ayuntamiento, es que cuando tiene proyectos los pone en marcha y además son proyectos muy racionales, interesantes para la sociedad. Y entonces hemos visto que ha puesto ya en marcha lo que usted dice. La doble vía Santander-Torre la Vega, empezar a trabajar ya con la vía hasta Aguilar, poner en marcha, que yo creo que lo va a intentar hacer en tiempo récord lo del tren de altas prestaciones. Todo va unido. Apoyo al puerto y me gusta mucho que ha cesado ya el presidente de Adif. A mí me parece que el presidente... O de Renfe, era de Adif o de Renfe. Bueno, se habla, se habla. Pero bueno, sí, bueno, yo ya, vamos, la noticia está confirmada, pero además yo creo que era necesario. A mí me parece que ese hombre ha sido nefasto, porque usted ve cómo están funcionando hoy, pues, esta empresa, pues, tanto en Cantabria como en muchos puntos de España y es un verdadero desastre. Este fin de semana... Ahora va a la estación aquí de Febe o de Renfe y resulta que no hay prensa. Eso es algo impensable. Eso es el tercer mundo. Yo no sé cómo el delegado del gobierno... No hay prensa ni en Febe ni en Renfe. Usted llega, va a coger la prensa para subir al tren y tiene que salir corriendo a ver dónde hay un kiosco abierto. Esto da una imagen... Y además usted no escucha hablar ni al gobierno regional, ni al delegado del gobierno, ni a nadie. Eso hay que arreglarlo, pero inmediatamente. Bueno, están con sus locales que ponen unas rentas... Otra cosa, que la administración debería mirar un poco esto. Hoy las rentas de los locales han bajado en todas partes. Bueno, pues, aquí están cerrando prácticamente todos los servicios de estas dos estaciones por las rentas tan elevadas y que no se bajan del burro. Bueno, creo que son todas estas... Y por eso digo que el cese del presidente de Renfe me parece extraordinario. Y luego hay otra cuestión que yo creo que es muy positiva. Este fin de semana no lo podemos hablar, pero para el próximo programa haremos entrevista con el presidente del gobierno, el señor Revilla, que tiene con todos los concejales del ayuntamiento y alguna visita más. Y va a comentar cosas. Y se va a avanzar. Sí, sí, sin duda. Es decir, porque es una persona que va a venir aquí los fines de semana que viene y que va a estar pegada a su tierra, a la que quiere. Y va a ayudar dentro, lógicamente, de la legalidad. No estamos hablando de ilegalidades, por supuesto, dentro de lo que más que se pueda. Pero además, creo que cumpliendo una cuestión justa. Cantabria ha estado abandonada durante muchos años y bien es que tengamos ahora la oportunidad de ponernos al día. Sí, yo creo que para nosotros ha sido decisivo. Además, ahora mismo lo ve. Aquellos que hace cuatro días estaban, era el alcalde, era el enemigo público número uno. Para ellos entonces ahora se les ha parecido la bien. Bueno, pero bienvenido eso, ¿eh? No, claro, claro, el cambio de actitud, pero bueno, además ya estamos acostumbrados a estos cambios. O sea que tampoco significa que mañana no se pongan en la posición contraria. Yo creo que sí, porque además la radicalización nunca venía por parte del alcalde, que era un hombre de un talante afable y educado siempre, ¿no? Siempre con respeto, cada vez que se dirigía a una institución lo hacía con respeto y lo hace. O sea que quiero decir que tenemos, vamos, para nosotros, para Cantabria es lo mejor que nos podía pasar. Usted ve, yo digo, el presidente nacional pelea mucho y reivindica mucho, pero no ha conseguido nada. O sea, lleva 40 años reivindicando tren y ni un solo metro de vía ha llegado a Cantabria por esa reivindicación. Pero en esta cosa ha estado hábil, y creo que bien, la justicia, porque mire, ha dicho, no, con este ministro vamos a tener grandes noticias. Ha cambiado radicalmente. Pero es que ese es el pragmatismo que tienen que tener los políticos, ojo. Ah, eso estoy de acuerdo, claro, hombre. Porque el enfrentamiento nunca llega a nada. Sobre todo cuando el enfrentamiento... Hay algo bueno para la tierra si es de todos. Pero vamos a ver, don Gervasio, sobre todo cuando el enfrentamiento no tiene base. Cuando la oposición no es porque los proyectos no interesen. Los diques de la Magdalena, claro que interesan. Y lo llevan a los tribunales. Y ahora retiran esto. Si era malo antes, también lo sería ahora. Pero me parece bien el cambio. Porque el cambio es un cambio. Como contaba aquí el otro día la alcaldesa de Santander, doña Jaime Igual, creo que muy bien es, se retira provisionalmente, se ha llegado a un acuerdo entre las administraciones, los pros y los contras, ¿qué es lo que se tenía que haber empezado a hacer? Sí, que es así. Antes de ir al recurso, oye, vamos a sentarnos. ¿Qué dudas pueden? Porque lo que se olvidan demasiado los polis... Bueno, esto es una cuestión de tacto. La política española está atrapada por el tactifismo. Totalmente. Y eso nos frena en el desarrollo, don Aurelio, enormemente. Hay una víctima que es el pueblo. El pueblo. Que es un enfrentamiento tactifista. Lo dice fulano. ¿Es bueno? Ah, pues voy a sumarme. Y me sumo y me, además, lo aprovecho también. Porque al final es para todos. Y aquí, los ciudadanos, cuando van por la calle y no llevan la etiqueta que es de este partido o del otro, o del tema, el beneficio es para todos. Pero esa es una mezquindad. Sí, 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 es así. Eso, una actitud racional en ese sentido, generaría en la sociedad una actitud positiva hacia los políticos. Hacia todos. Los que mandan y los que están en la oposición, como ahora se está reconociendo a Ciudadanos, se le está reconociendo una actitud muy positiva. El PSOE está entrando en esa línea, y aquí lo hemos dicho con la coordinadora, les entró el sentido común, quitándose aquellos radicales del no por el otro. Y sacará frutos electorales más adelante, cuando pase todo esto. Ya lo va a ver. A dónde iban con la oposición aquella radical, ¿no? Iban al desastre. Y sin duda mejorarán, claro. Pero esa es la actitud que deben seguir, con independencia del grupo político al que pertenecen, porque ahí en el medio está la sociedad que necesita gestión eficaz. Don Aurelio Sastre, ha sido un programa, yo creo, muy interesante. La próxima semana, adiós mediante, después de este largo puente que se inicia y en el que estamos también, cuando redifundimos el programa, estaremos con todos ustedes. Paz y bien. Gracias. Gracias. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esencia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.